Atención, los personajes mostrados aquí en este fanfic, no son de mi pertenencia. Todo está reservado a sus respectivos creadores, ya que esto se hizo con fines de entretener, y solo para entretener. Bien, entendido este punto, que la sensual intro de inicio. ¿Qué pasó banda? ¿Cómo están? Espero que bien. Bien. Ok, aquí me presento yo, como ya saben soy de hipers, aquí con un nuevo video para este hermoso canal, además, de que es un especial 3000 suscriptores. Si amigos, ya hemos alcanzado los 3000 suscriptores, y digo wow. La verdad estoy muy agradecido con ustedes por tanto apoyo, ya somos 3000 suscriptores, ya somos 3000 familia, 3000. Desde ahora en adelante en mis presentaciones en lugar de decir banda, ahora diré familia, pues esos son para mi, mi familia. Rayos, jamás pensé en llegar a tanto, y si, aunque para muchos es poco, para mi ya es mucho, aunque aún no estoy conforme, ya que como todo youtuber lo que enero, quiero más, y por ende subiré más videos. Espero y disfruten el video, un especial para los 3000 subs. Ahora, ya saben que hacer, si aún no estás suscrito a mi canal, que esperas, ah, no olvides regalarme un me gusta, dejar tu poderoso comentario, y compartir este hermoso video para continuar creciendo, y como dije, ya saben, esta vez haré mejor mi trabajo por ustedes. En este capítulo y en adelante, los capítulos vendrán con imágenes para que toda esa gente que lo ha querido con imágenes ya podrán disfrutar bien. Bueno, eso sería todo familia, una vez más gracias por su apoyo. Gracias. Soy The Hypers, un loquendero artificial, hasta la próxima. Dragon Ball DxE. Capítulo 17. Un viaje desconocido a Bekusei. Todos aún en la incertidumbre estaban, preguntándose sobre el que serían las esferas del dragón que Vegeta dijo, horas atrás antes de marcharse. ¿Con qué esferas del dragón ya? Pensó la hermosa científica, mientras continuaba inhalando de su cigarro. ¿Pero qué serán aquellas esferas del dragón del que mencionó Vegeta? Pregunta Rías, acercándose al joven hermano de Goku. A lo que este se levanta, y se sienta, encima de su misma cama y dice. Hace tiempo. No hace mucho que digamos, alcanzamos a oídas escondidas cuando uno de los sirvientes del emperador del mal, comunicó su reporte. Y al final oímos como este dijo por último que existían unas esferas mágicas, que podían concederte cualquier deseo, en un planeta algo lejano conocido como. Namekusei. Al enterarse altas esferas, Vegeta las quería en su poder, pues al enterarse de que el emperador del mal quería la vida eterna, este también quería serlo. Por lo que este empieza su plan, y decide seguir trabajando un poco más para el emperador del mal, en lo que averiguaba más de las dichosas esferas. Pero tiempo después, nos enteramos, de que nosotros no éramos los únicos Saiyajins que existían. Luego de que la nave en el que viajaron mi madre y mi hermano Goku, soltara una señal de auxilio, nos dimos cuenta de que habían más Saiyajins. Aún no sabíamos la identidad del Saiyajin que había viajado, pero tras investigar un poco, nos dimos cuenta de que eran mi madre y Kakaroto. Por lo que rápidamente Vegeta pensó en reclutarlos, pues este pensaba que ustedes ya habían aniquilado a toda la humanidad. Y fue por ello que Nappa y yo, habíamos venido para confirmar dicha teoría. ¿Con qué? ¿Aniquilar? ¿Acaso la señorita Hina y Goku, llegaron a la tierra para matarnos? Pregunta una Reinaré, asombrada por la noticia. Pues ese era el plan original, responde la hermosa mujer, mirando a la chica con un rostro frío. Todos tragan saliva del miedo, al ver esa mirada fría de la matriarca Saiyajin, por lo que un silencio incómodo vuelve a llenar el lugar. Rato después, Bulma se queda pensando por unos momentos, y recordando aquellas misteriosas esferas que concedían deseos, en su cabeza se llenaba de pensamientos impuros, pensando en el erótico deseo que pediría si tuviera en su poder dichas esferas del dragón, tanto que su rostro pasaba a ser rojo. Pero vagando en sus pensamientos, ésta recuerda las palabras del joven Saiyajin, en donde éste hablaba de un emperador del mal. Ahora que lo noto, Raditz, hace un momento hablaste de un emperador del mal, ¿a quién te referías con eso? Pregunta la científica, interesada por saber de dicho ser. A lo que Raditz y Gine cambian sus rostros drásticamente a una de seriedad, al oír a la peli azul. Y mirándose entre sí, ambos se asienten, y entonces Raditz habla. Su nombre. Es Fritzer. Lo llaman el emperador del mal, por ser él, el emperador gobernante de este universo. Alguna vez, mi raza trabajó arduamente para ese maldito, pero un día, él decidió aniquilar a toda mi raza. Todos asombrados al enterarse a esa noticia, no evitan sentirse intimidados inmediatamente, aun si esto era sólo un relato. ¿A qué no entonces? Pregunta. ¿Y por qué, si ustedes trabajaban muy bien para él, por qué quiso matarlos? Esa razón aún la desconocemos, no sé del por qué hizo tal cosa, sólo sabemos que lo hizo y ya, responde la matriarca con una voz fuerte y recta. Ese maldito no quería conformarse con sólo aniquilar a nuestra raza, sino que también destruyó nuestro planeta, agregó con amargura el joven de cabellos largos. ¿Qué dices? Preguntan todos, con un total asombro y miedo, pa' excepción de Rías y Gine. ¿Acabas de decir que ese tal Fritzer destruyó su planeta? ¿Pero qué clase de ser puede hacer eso? Comenta con miedo y pausada voz, el joven Yamcha. No subestimen a Fritzer, él es tan poderoso, que inclusive puede destruir un planeta entero, con mucha facilidad si él quisiera, agrega a la joven Saiyajin. Todos cambian sus rostros a una de horror, al oír esas palabras, que para todos los presentes, eran como un relato de terror, una historia, mas no una leyenda ni mito, era una verdad difícil de digerir. Todos los del clan Remori, y al igual que los amigos de Bulma, estaban llenos de miedo, tras enterarse de lo que era capaz aquel hombre llamado, Fritzer. ¿Así que es más fuerte que Vegeta? Pregunta un emocionado Son, a lo que todos voltean a mirarlo con dudas. No te oyes asustado Kakaroto, quiero decir Goku, pregunta el Saiyajin mayor. Hine entonces se sorprende, y conociendo bien a su hijo, esta dice acercándose a su herido hijo. Goku, no estarás pensando en... El comentario de la matriarca Saiyajin no pudo ser terminada, ya que esta pausó al ver como Son Goku le devolvía la mirada con una sonrisa inocente, que a la vez era traviesa. Todos entonces se sorprenden al ver lo escéptico que se encontraba el joven Saiyajin. Lo siento mamá, tal vez sea mi sangre Saiyajin, pero la verdad, quisiera pelear contra ese sujeto llamado Fritzer. De ninguna manera, no permitiré que lo hagas, aún no estás listo, además, mirate, apenas si sobreviviste a un combate contra el príncipe Vegeta, así como piensas desafiar a alguien que es cien veces, no, mil veces más fuerte que Vegeta. Lo sé, pero pelear con tipos fuertes, es lo que me emociona. Además, si dejamos que consigan aquellas dichosas esferas del dragón del que tanto hablan, ellos más temprano que tarde vendrán hacia acá, y dime madre, ¿cómo es que piensas defenderte ante eso? Responde el chico de cabellos alborotados, dejando sorprendidos a todos, por oír la primera vez en el que el inocente joven, le hablaba así a su propia madre. ¿Entonces sugieres que, vayamos a ese planeta desconocido a robarles las esferas? Pregunta una Bulma confundida, rompiendo la tensión dentro del helicóptero. Jejeje, algo así, responde el chico de cabellos salvajes. Todos dentro del helicóptero silencian, como si a Anneli agradaba la idea de ir. No lo sé Goku, suena muy arriesgado, comenta la hermosa pelirroja, mirando preocupada al joven Saiyajin. Concuerdo con la presidenta, responden todos. En eso Bulma se levanta algo seria, y cerrando los ojos, esta dice, además, ¿cómo piensas ir a aquel planeta desconocido, si ni siquiera sabes en dónde se encuentra? Tras decir esto, la matriarca Saiyajin tuvo más razón por detener al joven Son, agregando que mejor se alistara aquí, y que mejor se olvidara de Namekusei. Pero en eso entonces, el joven guerrero, calla, y poniendo un rostro serio, este incomoda a todos los presentes dentro del helicóptero. En eso, su mirada se centra en el techo del transporte, y este inhalando un poco habla. Oye Kaiosama, de seguro has escuchado todo de lo que estamos hablando ¿verdad? Todos sin comprender la misteriosa actuación de Goku, estos se extrañan. En otro lado, Kaiosama se pone nervioso, al oír como su discípulo lo había descubierto. A lo que este solo toce un poco, llevándose una mano a la espalda, y la otra a la boca y dice. Ejem, pues claro muchacho, denme en cuenta que soy el dios de esta galaxia, y mi deber es ver todo lo acontecido en muchas partes, pero dejando de lado eso, ¿para qué me llamaste? Todos entonces se sorprenden al oír la extenuante voz del Kaiyo del Norte. Goku con una sonrisa pregunta. Oye Kaiosama, ¿tú sabes en dónde queda ese tal Namekusei ¿verdad? Si lo sabes, ¿nos harías el favor de decirnos en dónde está? Ah, 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 pero qué grosero, ¿acaso dudas de un dios? Claro que sé en dónde está, menciona este algo molesto por ser subestimado. Eh, eh, no, lo siento Kaiosama, responde el chico de cabellos azabaches. Tras una búsqueda después, al fin Kaiosama había dado con dicho planeta. Nota de este sensual autor, no daré detalles aquí, pues en primera, no recuerdo lo que dice en esta parte el Kaiyo del Norte. En segunda, tengo hueva de investigar, por eso mejor lo dejo a su sensual criterio, bien continuemos. Tras saber la dirección del dicho planeta, la hermosa peliazul saca una calculadora, del cual empieza a sacar unas cuentas. Mientras que el guerrero Saiyajin Son, se alegraba, por tener una buena noticia. Después de un rato de estar sacando cuentas, la peliazul por fin había obtenido la respuesta, por lo que ésta se sorprende al ver las gráficas, o mejor dicho los números. A lo que con una media sonrisa, ésta se la muestra a todos los presentes. Al ver la cifra en la calculadora, todos al principio no entendían las cifras, por lo que Bulma decide explicar el significado. Tras explicar con detalle, el número que la calculadora mostraba, revelando que ésta era la distancia exacta de aquel planeta conocido como Namekusei. Todos se impactan, al oír la seria respuesta de la hermosa científica. Pero si eso queda demasiado lejos, agrega a la matriarca Saiyajin. Por supuesto, además, en la Tierra aún no tenemos la suficiente tecnología para llegar ahí en tan poco tiempo. Tardaríamos lo que en la calculadora indica. Una parte de todos, estaban felices por no poder viajar a ese peligroso lugar, mientras que otro, sí, Goku estaba decepcionado por no poder ir. Pero en eso, Raditz lo piensa, y recordando sus naves, éste dice, Oigan, ¿y por qué no usan nuestra tecnología? Todos voltean a ver al joven Raditz, mientras decía esto. ¿A qué te refieres con utilizar su tecnología? Pregunta la científica. Ajá sí, lo que quiero decir es, que pueden utilizar la tecnología de nuestras naves, para crear una nave mejor, o superior, responde con seguridad el joven Saiyajin, mirando con una sonrisa confiada a la pelia azul. ¿Que eso es posible? Preguntan todos dentro de la nave. Bulma entonces cierra los ojos, y con un rostro serio, ésta se lleva las manos a la cintura y lo piensa por un buen rato. En eso un Goku ansioso por ir dice, Vamos Bulma por favor di que sí. Bulma entonces suelta un suspiro pesado y dice, Muy bien, lo intentaré, pero si no funciona, entonces resígnate por ir. Claro Bulma, gracias, responde éste, con una sonrisa. Nota del autor, tal vez se estén preguntando, ¿Pero por qué si Asia ya está despierta, por qué carajos no cura de Goku? Muy bien aquí les va mi respuesta. Pues, en primera no quiero que Asia cure a Son, ya que quiero cambiar de escena ya, y llegar a la escena del hospital. En segunda, Asia por estar cansada, no puede curar a Goku por falta de energía. Muy bien, continuemos. Dos días después. Tras haber pasado dos días, habían internado a Son, en un hospital prestigioso y privado, en donde el clan Gremory, específicamente Sircets y Rias, se ofrecieron amablemente en pagar todos los gastos para su recuperación. Y mientras el joven guerrero se recuperaba de sus heridas, Bulma continuaba con su investigación, analizando con detalle, muy bien las naves extraterrestres de Napa y Raditz, a la vez de que se maravillaba esta al ver los avances científicos de otros planetas, así estudiando entre análisis dicha tecnología tan avanzada. Y volviendo con el joven de cabellos salvajes. Tras su recuperación, todas las chicas de la rente Goku, se encargaban muy bien de cuidarlo, y ustedes ya saben a lo que me refiero. Una noche, tres semanas después de lo anterior acontecido, todas las chicas de la rente Goku habían aparecido en un círculo mágico cada quien, dentro de su habitación. A lo que al verse todas, estas se preguntan el que diablos hacía cada una aquí. Yo vine para cuidar de mi Goku, respondieron todas a Donizono, mirándose con miradas serias a cada una. Ara ara, pero que vestido más revelador lleva puesto Presidenta Rias, pregunta la sensual Akino, mirándote caramente a la sexy demonio, quien esta llevaba puesto un vestido color rojo muy revelador. Rias entonces se sonroja y le reclama, pero mira quien habla, mírate tú, tú llevas puesto ese bikini muy escotado. Ara ara, es cierto, pero todo esto lo hago por mi querido Goku, responde esta mordiéndose los labios. Akino llevaba puesto un sensual y provocativo bikini de color negro con escote. Y para disgusto de todas, la peli negra caída también se incluye en la discusión y dice, Ja, pero si ustedes dos ni son rivales contra mí, agrega mostrando su revelador y sexy traje de conejita de color rojo, y unas orejas y zapatillas altas de igual color. Goku, y nada más que Goku, es, y será el padre de mis futuros hijos, exclama con voz amenazante la peli azul, mostrando también su voluptuoso cuerpo, y con un bikini, aún más revelador que Akino, mostrando su sensual figura con tal hermoso y revelador bikini que consistía de una, bueno, ustedes ya lo están viendo en pantalla, pa' que les cuento. Todas entonces se miran furiosas entre sí, creando un ambiente hostil, y de muerte. El aura asesina de cada una se mostraba cada vez más, preparadas para atacarse una a la otra supongo yo. Rayos Goku, que suerte tienes joder. Al final las chicas deciden probar suerte, llegando a una decisión, y la decisión era preguntarle a nuestro joven y extrobetido chico Saiyajin, quien de ellas era la más hermosa. A lo que todas se acercan en donde se encontraba el chico. Pero al destapar las sábanas que cubrían al joven Saiyajin, éstas se sorprenden al ver que su interés amoroso no se encontraba ahí acostado. A lo que todas ellas sueltan un grito de desesperación, y comienzan a buscar al joven Son, por todas partes, esta vez trabajando como equipo, dejando de lado sus diferencias. En otro lado, en la azotea del hospital, el chico de cabellos azabaches se encontraba meditando, aun con las vendas puestas. Y mientras éste se concentraba, en su mente le llega un recuerdo del momento en el que Vegeta se transformaba en Ozaru, sintiendo esa misma impotencia por no haberlo acabado antes por el mismo. En eso entonces un aura de color rojo aparece rodeando el cuerpo del joven de cabellos alborotados, por lo que éste inconscientemente estaba elevando su ki, mientras que sus heridas volvían a doler. Pero el dolor era mínimo a comparación de la humillación que sentía por haber perdido contra Vegeta, en su mente solo se podía apreciar las imágenes del tratando de combatir contra Vegeta, pero superado por éste. Rato después, éste sale de su meditación, y con una voz suave pero amenazante dice, Kaioken, el aura que le rodeaba entonces, comienza a tomar forma, aumentando su volumen. Goku entonces se pone de pie, y mira su mano, y en su mente éste dice, veo que mi cuerpo aún no está preparado para el Kaioken, pero si quiero derrotar a Vegeta y a ese otro sujeto, debo arriesgarme. Y dicho esto, comienza a entrenar, soltando golpes ligeros al aire, como si estuviera combatiendo de verdad, mas era un simple ejercicio de calentamiento para él. Cada golpe que soltaba, se podía oír como sus huesos volvía a dislocarse, posiblemente hiriéndose más. Pero aunque el dolor era insaciable, el terco Saiyan quería continuar entrenando. Y volviendo con su respectivo harem. Las chicas iban de un lugar a otro, buscando algún indicio de su joven amor, pero nada. Las chicas en su recorrido, iban dejando un desastre, por no decir que, cada hombre que se encontraba dentro del hospital, quedaban completamente hechizados por sus bellezas. No había hombre doctor anciano o joven, que no se les paraguas por ver a las sensuales chicas semidesnudas, recorrer los pasillos del hospital. Poco después, todas sienten un ki, que se elevaba, proveniente de la azotea, a lo que todas alegres, sienten el ki familiar, y deciden apresurarse para llegar antes que la otra. Nota del autor, para que lo sepan, las chicas se encontraban distribuidas, en distintos lugares, para abarcar más espacio, y así encontrar más rápido al chico. Bien, continuemos. Las chicas entonces suben a toda velocidad, tomando cada una distintas rutas. Pero al fin y al cabo, todas llegan al mismo tiempo a la azotea. Y saliendo de la puerta de servicio, todas ellas se alegran al ver a son de pie, pero sus rostros cambiarían a una de preocupación, al ver el mal estado en el que se encontraba el guerrero. Este se encontraba recargado del barandal de la cornisa, jadeando del cansancio, y con un rostro de dolor. A lo que todas inmediatamente corren para socorrerlo. Pero Goku, ¿qué diablos haces aquí? Reclama la hermosa pelirroja, tomando al chico inmóvil entre sus brazos y enterrándolo entre sus pechos, en un abrazo. Quiero ser más fuerte Rías, quiero volverme más fuerte, para proteger a mi mundo, y para proteger a todas ustedes, responde el chico con su típica sonrisa. La respuesta del Saiyajin, impacta a todas, y hasta ahora se daban cuenta que para el joven Goku, no había diferencia entre todas, ya que este las quería por igual, la cálida respuesta del chico había bastado por un segundo, para tranquilizar a las chicas. Pero de igual forma, ninguna se echaría atrás, y cada una estaría dispuesta a luchar por el amor del Saiyajin. Rato después, un Goku se encontraba ya en cama nuevamente, pensando en que tan fuerte sería aquel ser llamado Freezer, y hasta donde podría llegar él en su entrenamiento. Entonces este voltea la mirada, y mira a las chicas, luego este sonríe un poco al verlas, ya que éstas habían quedado dormidas en un banco, mientras vigilaban a Son. Las quiero chicas, y juro que las protegeré de todo mal, dijo por último este, cerrando los ojos, quedando dormido. Dragon Ball DxE Dragon Ball DxE Una semana más había pasado, y el joven guerrero seguía mejorando cada día más. Esto alegraba mucho a todos sus amigos, y familia, quienes siempre estaban a su pendiente. Muy bien, Goku, supongo que ya te sientes mejor, ¿cierto? Pregunta Rías, mientras acariciaba su frente. ¿Eh? Sí, ya me siento mejor Rías, gracias, responde el chico, sonriéndole a la hermosa pelirroja. Entonces la princesa Carmesí, se aleja del chico, y ésta dice que ya era hora de que ella volviera a clases, entonces se despide del joven guerrero, y luego de Gine, para después salir del cuarto, y encontrarse con los demás. Ara Ara, la veo muy feliz presidenta, ¿acaso pasó algo? dice Aquino, mirándola burlescamente. A lo que Rías se sonroja un poco, y luego le responde que no dijera tonterías, y que mejor ya se fueran o podrían llegar tarde a clases. Poco rato después las dos chicas se retiran del hospital. Nota del autor, aquí volveré un poco en la historia de High School, en donde Rías y su clan, deciden en lavar la piscina de la academia. Aquí sucederá más o menos lo mismo que en la historia original, solo con un poco de diferencia, y la diferencia es, que Raditz y Reynare también serían invitados a unirse. Sucedería casi lo mismo, Rías, Aquino, Coneco, Asia y Reynare vendrían vestidas en traje de baño, sorprendiendo a los dos chicos presentes, Issei y Raditz, a excepción del rubio claro. Quienes estos al ver a las chicas en traje de baño, no evitaron en pensar en cosas pervertidas. Un rato después de estar limpiando la piscina, Rías le pregunta entre susurros a las pelinegras de Aquino y Reynare. Oigan, ¿ya vieron a Raditz? Nunca lo he visto así, he de admitir que se ve muy bien cierto. Es cierto, tiene un buen físico responde Aquino, mirando detalladamente al joven guerrero. ¿Qué, acaso ya van a dejarme solo para mí al precioso Goku? Pregunta con cierta malicia la ángel caída Reynare. Las dos chicas entonces molestan por la pregunta, y responden las dos que no. Ja, par de novatas, ustedes se impresionan al ver el físico de Raditz, cuando no pusieron atención a Goku. Con decirles que, un día cuando pensaba en ir a bañarme en un río cerca de la casa de Hinesensei y Goku. Flashback, recuerdo de Reynare. La bella ángel caída se encontraba ya terminando la labor del hogar junto a la Saiyajin Mayor, cuando ésta decide salir a bañarse, no sin antes pedir permiso a la matriarca Hines. A lo que ella asiente, y la deja ir. Reynare entonces felizmente sale de la casa y se adentra en el bosque en busca de aquel río de manantial no muy lejos de ahí. Al ir caminando, ésta se encontraba feliz, mientras tarareaba una canción. Al poco rato, la chica ya se encontraba cerca del manantial, y tras acercarse un poco más, ésta escucha un ruido extraño por el río. Al principio ella pensaba que ya había gente ahí, y estaba por darse la media vuelta a irse, pero una voz conocida para ella la detiene. A lo que ésta con incertidumbre, se decide avanzar para averiguar de quién se trataba. Al acercarse más, la chica logra divisar a una persona parada en medio del río, de espaldas. Ésta no lo alcanza de ver bien, pues ésta decide ocultarse tras un árbol, para no llamar la atención. Pero tras fijar sigilosamente la mirada en aquella persona, ésta se da cuenta de que sólo se trataba del Saiyajin Son Goku. Tras verlo por un rato, el rostro de Reina le cambia drásticamente, poniéndose de color rojo. Ella estaba impresionada por ver ese cuerpo musculoso del chico, aún dentro de las aguas. Entonces no tarda ella en imaginarse cosas, mientras una gota de sangre baja por su nariz, mostrando un rostro de perversión. Luego ésta se oculta otra vez, al ver que el chico comenzaba a salir del agua. Pero no tardó mucho en fijarse otra vez desde aquel árbol, y notó como Goku salía lentamente del agua, mientras éste se sacudía el cabello con su mano, mostrando una figura que hacía derretir a la chica caída. Reina Re prestaba mucha atención al chico, mientras salía del agua, pues ella no estaba conforme con sólo ver su cuerpo de Dios, sino que quería apreciar otra cosa. Pero cuando Goku estaba por salir del agua por completo, una ardilla se le acerca por arriba de la sensual chica, y ésta decide arruinarle la vista a la hermosa ángel, brincándole encima. La hermosa ángel entonces cae al piso, tratando de quitarse la ardilla de encima, luchando contra éste cómicamente, como sólo el anime nos puede mostrar. Goku entonces voltea a ver el árbol y como no ve a nadie, éste decide salir del agua y vestirse. Tras estar un buen rato luchando contra aquella ardilla, Reina Re al fin se libra de ella, pero cuando lo hace, ya era demasiado tarde, ya que al ver otra vez en donde se encontraba el Saiyajin, éste ya no estaba, pues ya se había marchado. Reinaré entonces llora cómicamente. Fin del flashback. Una deprimida Reinaré, se vio después de contar su historia. Por lo que las dos chicas, sólo la miraban algo incómodas, con una gota de sudor bajando por sus nucas. Pero aún así, ellas no evitaron fantasear, imaginándose al joven Son, en la historia de la ángel Reinaré. A lo que ellas también se sonrojan. En otro lado. A Achuu. ¿Eh? ¿Y ahora qué te sucede Goku? Pregunta la matriarca Hine, al ver que Goku había estornudado. Em, no lo sé, supongo que es una alergia no te preocupes, responde éste. Y volviendo con los del club. ¿Eh? ¿Y ahora? Raditz, mira a la presidenta Akeno y Reinaré, ¿qué les estará pasando? Pregunta el castaño pervertido. No lo sé, pero a mí me da igual, lo que quiero es terminar ya, oye Issei, ¿no quieres hacer una competencia de quien limpia más rápido? Ja 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 claro, y sabes no me derrotarás fácilmente Raditz-san. Dice el castaño, a lo que ambos apresuradamente empiezan con su competencia. Tras haber terminado tiempo después, todos entonces se disponen a divertirse. Las chicas entonces comenzaban a ponerse el bronceador entre sí, mientras que Issei moría de ganas por hacerlo. Entonces como si su suerte cambiara, la rubia ex monja se acerca a él, pidiéndole el favor de colocarle bronceador. Issei se sorprende entonces y algo sonrojado, decide aceptar, a ponerle el bronceador a la hermosa chica. Al final todos se divirtieron, culminando así la tarde de ese mismo día. A lo que todos deciden volver a sus respectivos hogares. Nota del autor, tal vez se estén preguntando, del por qué me salto mucho, y por qué carajos las chicas no se pelean por el castaño pervertido. Bueno, si no se preguntaron eso, está bien, pero si lo hicieron, solo digo no manchen, ustedes mejor que nadie saben por qué. Muy bien que esto siga. Todos entonces deciden ir de visita a la casa de Issei, quien por cierto Rias ya le había regalado aquella mansión, igual que en la serie original. Al llegar, todos se sorprenden al ver que se encontraba Sircex. Oni y Sama, ¿pero qué haces aquí? Pregunta la pelirroja. A lo que el rey del inframundo responde que solo estaba de paso, y que ya no había conseguido hotel en donde hospedarse, pero que por fortuna se había encontrado con los padres de Issei, quienes gustosos decidieron invitarlo a pasar la noche. Muy bien entonces, dice la pelirroja, pasando dentro. Todos entonces deciden saludar a Sircex, a lo que este les devuelve el saludo. A chicos, ahorita quisiera platicar con ustedes, comenta este, mirándolos algo serio. Aquí sucedería casi lo mismo que en la serie original, en donde el padre de Issei invitaría a Sircex a tomar sake. Rato después, este se acercaría a los chicos, y aprovechando que los padres de Issei ya no estaban presentes cercas, este pregunta a los jóvenes el estado de salud del Saiyajin Goku. Todos entonces le responde que ya se encontraba mejor. Es un alivio escuchar eso, agrega con felicidad el rey demonio. Pero aún así, dime, ¿a qué viniste Oni y Sama? Oye oye cálmate, solo vine para verificar lo que te dije, además de que vine para ver cómo anda la academia. ¿Solo para eso? Y dime, ¿te importa más ver cómo está la academia, y no a aquel chico que evitó que destruyera nuestro planeta? Responde esta vez algo molesta la pelirroja. Vaya, la presidenta se ve molesta, piensa el castaño, y al igual que todos. Sircex algo nervioso e incómodo entonces responde que también iría a ver cómo se encontraba el chico de cabellos salvajes. Todos solo podían sonreír del nerviosismo que sentían por la incómoda escena. Rato después, Ya era de noche, y Sircex se encontraba acostado en el suelo, al lado de la cama del castaño. A lo que este empieza la conversación, algo parecido a la de la serie original. Sircex hablando que él quería ser tratado como una persona normal, pero que no le dejaban, luego empieza la plática de los pechos, en donde meten a su conversación a la pelirroja. Aquí Sircex le dice a Issei del que pasaría si al traspasarle su energía del Busted llegar a los pechos de Rías, ¿qué sucedería? Esto deja impactado al joven pervertido, indagando por supuesto, haciéndose esa pregunta, mientras se imaginaba del cómo sería. Hasta tal punto de imaginarse a Rías desnuda. Luego Sircex le pregunta a Issei si le gustaba su hermana, Issei deja de pensar en perversiones y es que agacha la mirada y no responde a la pregunta. El pelirrojo solo lo mira y pide disculpas. No se preocupe, además, ella está enamorada de Goku Senpai, así que yo ya no tengo oportunidad, y aunque me guste, debo aceptar la realidad de dejarla ir. Entiendo. Contesta el rey demonio. Él es fuerte, Issei, ¿no quisieras volverte más fuerte también? Comenta este. ¿Volverme más fuerte? ¿A qué se refiere con eso señor Sircex? Ajá, lo que digo es, si alguien más fuerte se decidiera a entrenarte, ¿lo aceptarías? Pregunta el pelirrojo. Issei lo piensa un poco y luego responde con entusiasmo. Pero claro que si aceptaría, para proteger a los que quiero, claro que aceptaría sin dudarlo. Eso era todo lo que quería oír, muy bien, no te preocupes, yo mismo te entrenaré, comenta este, impresionando así al castaño. Después de esto, ambos duermen. Un mes después. El Saiyajin Goku ya se encontraba en mejores condiciones, por lo que este de vez en cuando se escapaba del hospital para entrenar, pero a veces era atrapado por los doctores o por jine, por lo que este lo tenía muy difícil. La noticia de Bulma no se hizo esperar más, y esta decide comunicarle a todos de que la nave espacial había llegado a ser un éxito. Y reuniéndolos a todos, la pelia azul da la noticia dentro de la habitación en el hospital. Goku entonces se emociona, pero otra vez le dan la noticia de que él aún no estaba apto para ir. Este se deprime un poco, pero aún así este le llega un plan a la cabeza que lo anima nuevamente. Muy bien, ahora solo estoy pensando a quienes me llevaré. ¿Eh? ¿Tú también irás Bulma? Pregunta Raditz. Pero claro que sí, a ver dime, ¿Quién conducirá esta nave si no yo? Muy bien, yo iré entonces, agrega el joven Saiyajin de cabellos largos. Oigan, no se olviden de nosotros, también queremos ir, mencionan Yamcha, Tenchinhan y Chaos. Y si no es mucha molestia, también nosotros, dice la pelirroja, hablando por todo su clan. Bulma sonríe y dice, Muy bien entre más mejor. Bien, mañana por la mañana iremos entonces, así que los quiero listos mañana, comenta la pelia azul. Todos asienten, para después irse cada quien a prepararse. A la mañana siguiente. Todos ya se encontraban listos, y solo faltaba el clan Gremory nada más. Por lo que en un cambio de escena, nos centraremos en ellos. Tras salir de su casa, Issei se encontraban caminándose hacia el punto de reunión del que acordaron el día anterior, por lo que este apresurado estaba. Tras no tener clases, este inventó una excusa a sus padres, diciendo que saldría con la señorita Rías de paseo a un crucero por unos días. A la vez de que estos aceptaron también al ver que ellos irían de viaje a París, gracias a unos boletos que les había regalado Sircex. Al ir en camino, este venía acompañado de la ex monja, que había pasado ya a vivir con el castaño. Pero en su caminar, justo cuando estaban por cruzar un puente, ambos chicos se topan con Balie, quien parecía ya estarlos esperando. La conversación de estos dos, serían exactamente igual que en la serie original, por lo que me saltaré hasta el final, hasta donde llegaría Rías, a Keno y con Echo. Balie entonces dice que no tenía ganas de pelear, por lo que este se retira, no sin antes decir por último. Ah, pero antes de irme, quiero que le den este mensaje a esa mujer con la que peleé aquella tarde, díganle que nuestra pelea aún no ha terminado, y que para la próxima vez, yo seré quien la derrote, dice este con una sonrisa algo maligna. Entonces por qué no se lo dices tú mismo, dice una voz a sus espaldas, haciendo que el peliplateado se sorprendiera y diera un brinco hacia atrás. Este se sorprende un poco al ver al chico de largos cabellos parado, cruzado de manos. Tú, tú también estabas con ella aquella vez, ¿quién rayos eres?, pregunta el peliplateado quien yo. Mi nombre es Raditz, y la mujer del que tú hablas, es mi madre, responde este, dejando impresionado al dragón blanco, quien este dio un paso atrás, sin cambiar ese rostro de sorpresión y tal vez miedo. Muy bien señorita Rías, ya es hora de irnos, dice este mientras avanza de frente, pasando al lado de un bali shockeado. Al final los chicos desaparecen de la vista del joven dragón, dejando a este sin voz. Bali, solo se sentía humillado por no hacer nada inclusive delante de Raditz, quien por mucho, aún este le ganaba al Saiyajin. Maldito sean, juro que un día los derrotaré, y mostraré delante de todos los cobardes que son, mencionó este en voz baja, con cierto odio hacia los Saiyajins. Poco después, el clan Remori junto a Raditz, llegan a la nave, en donde Bulma y los demás ya los estaban esperando. Vaya que tardaron algo chicos, pero gracias a Dios ya están aquí, muy bien, es hora de irnos, en marcha, dice la hermosa pelia azul, abriendo la nave. Todos entonces se ponen serios, y suben después de Bulma. La nave se cierra tras de ellos, y esta comienza a elevarse. Al final despega, dejando en su camino un resplandor blanco. Todos dentro de la nave se preguntaban, que grandes aventuras les aguardaba en la Mekusei. Rias camina hacia a una ventana y esta observa, y se da cuenta que ya no estaba más en su preciado planeta, por lo que esta piensa en toda su familia, y en su amor, que era Son Goku. Luego alguien se acerca a su espalda, y apoyando su mano en su hombro, este dice, no se preocupe presidenta, ya verá que todo saldrá bien. Eso espero Issei, dice esta, sonriéndole al joven pervertido. ¿Qué nuevas aventuras les espera a todos nuestros jóvenes protagonistas en Namek? ¿Podrán salvar aquellas dichosas esferas del dragón? Esto y más, en el siguiente capítulo de Dragon Ball DxD, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!